Chicas, hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues os traigo un vídeo de productos de Lidl, de ofertitas, hoy he cogido el catálogo Y nada, vamos a pasar para el lunes, cositas para el lunes de oferta, porque las demás ya están bajadas Y vamos a empezar por aquí, para el lunes 18, veis aquí que lo pone Y empezamos por aquí Este, espera que os pongo un poquito el zoom, me voy a decir Habéis visto que ya tengo cámara nueva, ahora, así, un poquito el zoom Vale, está este queso de aquí Que es especialidad en quesos, 1,69€ Luego está chorizo, 99 céntimos Luego el zumo este, que vale 69 Luego más sillón, 1,39€ Y esto es crema catalana, 59 céntimos Y yogur 39, yogur naturales desnatados Perdón, perdón, vale, 39 Luego aquí vienen los aguacates, que son a 85 Y te viene hasta una receta y todo Tomate maduro, 89 Y luego las barras de pala, 37 Perdonad, pero que tengo la lavadora puesta 37 céntimos Luego pasamos Y son cosas, bueno, de Aquí vienen unas patatas que son 59 céntimos Y luego unas bebidas, aquí arriba 9,99€ Vale, ahora viene esto de México Se ve que es la semana de México A partir del 18, o sea, el lunes Que son tortillas Hay 7 variedades de tortillas A 1,49€ Y aquí vienen, pues, salsas y todo esto Estas salsas de aquí, que son salsas para tacos 99 céntimos Especies mexicanas Ya que no sé si lo veis bien No, ahora 89 Combinado de fajitas 2,49€ Luego aquí viene carne picada 1,99€ Esperad que no la veis Ahora sí, esta de aquí Viene esto también Que pone chile con carne 1,59€ Pizza chile con carne 1,79€ Snacks mexicanos 3,49€ Y Camembert 1,99€ Esto de aquí Esto es burrito mexicano 99 céntimos Y un yogur estilo mexicano También 59 Vale, nos pasamos Para este lado de aquí Están los típicos nachos mexicanos 40 céntimos Y luego te vienen con las salsitas También estas Salsitas de aquí abajo Que salen a 1,49€ Luego Queso mexicano 1,79€ Y chile de Jalopo Jalapeños Este de aquí Que vale 1,19€ Luego vienen cervezas mexicanas Esta de Pacífico vale 60€ Negra modelo 60€ Desesperado 65€ Y estos de aquí De Tequito 2,99€ Vale Ahora ya viene Lo que sería siendo Esto no Porque esto es de la otra vez Vale Pasamos también el lunes Con cositas para la cocina Vienen estos tuppers Que van 9,99€ La picadora esta Que va de 3 Pero debe ser manual 3,99€ Luego vienen estos platos Deben ser para poner las sartenes Deben ser para poner las sartenes Yo creo 3,99€ Y vienen 2 y 2 O sea vienen o 2 Ah no Lo estáis viendo Ah si Luego esto es un dispensador Para papel de plástico 3,99€ Este de aquí Y acumulador de frío 1,99€ Ay Madre mía Me muevo la cámara Luego estos boles O platos Boles más bien 3,99€ Y vienen 4 Están en rosa En negro Y en verde Luego esta jarra Tan bonita Que esta es a la 6,99€ Esta jarra Que viene con los vasos también O estos vasos O estos de aquí Esto es para poner aquí Entre medio fruta o algo Y desprende el sabor Al agua Entonces cada cosa De estas 8,99€ Vale Luego viene un Un vaso granizador 7,99€ Estos de aquí No sé si Ahora Están en verde y en azul Y luego como estas Estas botellas De colores 2,49€ Luego viene este juego de cuchillos 9,99€ Esto que lo tengo yo Que va muy bien Que son gofreras Va de 3,99€ Tanto uno Como lo otro Y un lápiz No sé para qué será este lápiz Para repostería Yo creo Luego viene Manteles Varios tipos Aquí abajo 5,99€ Y la batidora Pastodora Amasadora 14,99€ Que esta la tengo yo Con su cacharrito Y todo Ya me la habréis visto En más de una ocasión Está muy bien Y hay en fucsia Verde y rosa Luego vienen estos utensilios Trapos de cocina 9,99€ cada uno será Una batidora 11,99€ Aquí Está en fucsia En azul En verde Y en negro Luego vienen estos trapos de cocina 9,99€ Vienen 10€ O sea que están muy bien de precio Y vienen varios colores Y estos libros A 4,99€ Luego estos cojines Salen a 4,99€ Y hay varios modelos Y varios colores 5,99€ Lo camino El camino de mesa Estos así individuales Luego viene Una mosquitera 17 de aluminio 17,99€ Esta de aquí Y lámpara de Atrapa insectos 9,99€ Y luego estos son con citronela Que son las velitas Para ahuyentar los mosquitos Luego viene esto Que es para poner en el agua Y que se cambia de color Me parece a mí Lámpara solar redonda Salen 8 colores diferentes Y vale 29,29€ Y luego esto Para el jardín Que son las luces Estas LED Que salen 7,99€ Vale Luego para el lunes También Vienen cosas de ciclistas Equipaciones de ciclistas Guantes Pantalones Camisetas Por aquí Por este lado Cascos Cosas para el sillín Ahí Y ya está Esto sería Lo que es Para el lunes Espero que os haya gustado El vídeo Y también Las sandías A 38 centimos El kilo Son sandías muy majas Yo he ido hoy Y la verdad Que están muy bien Y ya que estoy Os voy a recomendar una cosa Que la voy comiendo muchísimo Si vais probando Ya me contaréis Estos gusanitos De cacahuete De la marca de ellos Que es Snack Day Y son estos así Riquísimos Probadlos Y me contáis Porque están buenísimos Valen 99 céntimos Y están muy 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 ricos Bueno Pues esto ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo Chao